Oiga, señor predicador, usted ha dicho que Cristo vive. Oiga, señor predicador, usted ha dicho que Cristo sabe, si es así que baje y me cambie, si es así que baje y me sable. Porque no aguanto más, estuve a punto de suicidarme, porque no aguanto más, estuve a punto de suicidarme. Oiga, señor predicador, usted ha dicho que Cristo sabe, porque no aguanto más, estuve a punto de suicidarme, porque no aguanto más, estuve a punto de suicidarme. Después de ser felices, todo se derrumbó. Pero intemprano, mi hijo menor, decidido con mucho valor, me habló de Cristo. Él me dijo, papi, por favor, de rodillas, acepte el Señor y será distinto. Y yo, no callé ni un grito, y me sorprendió, cuando me dijo, papi, tú eres de Dios. Y por él estoy aquí, él me trajo a la campaña, y no se sabe decir. Cristo te ama, Cristo te ama, papi, Cristo te ama. ¡Aleluya! 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 Arriba las pelinas y darte la gloria en reyes Arriba las pelinas y darte la gloria en reyes Arriba las pelinas y darte la gloria en reyes Arriba las pelinas y darte la gloria en reyes Arriba las pelinas y darte la gloria en reyes Arriba las pelinas y darte la gloria en reyes Cristo les amas, Cristo les amas. Y por eso estoy aquí, he venido a la campaña, porque le quiero decir. Cristo les amas. Él los ama. ¡Dale un aplauso al sublime amor! ¡Dale un aplauso a ese gran amor de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡La Biblia enseña!